Y para todos esos jóvenes que aún no han definido su situación militar, el cantante Junior Posada nos hace una invitación. Acaba de una vez y quítame la vida, tan solo eso te falta para acabar conmigo. Hola que tal mis amigos de Cartago y el Norte del Valle, les saluda Junior Posada y el Distrito Militar Número 30, les hace una invitación a todos los jóvenes para que definan su situación militar a partir del 1 al 17 de febrero. Aquí les esperamos en sus instalaciones, por mi patria, mi lealtad, es el honor.